Capítulo 48 Landon apenas daba crédito a su propia suposición, y sin embargo teniendo en cuenta quién les había hecho llegar aquel cilindro de piedra, cómo lo había hecho, y fijándose ahora en la rosa incrustada en la caja. A Landon solo se le ocurría una conclusión. Tengo en mis manos la clave del priorato. La leyenda era muy clara. Se trata de una piedra codificada que se encuentra bajo el signo de la rosa. Robert insistió Sophie que no le quitaba la vista de encima. ¿Qué te pasa? Landon necesitaba un poco más de tiempo para poner en orden sus pensamientos. ¿Te habló tu abuelo alguna vez de una cosa llamada clef de Wut? ¿La llave de la cámara? dijo Sophie. No, esa es la traducción literal. Clef de Wut es un término arquitectónico muy común. Wut es la bóveda que remata un arco. Pero los techos abovedados no tienen llaves. Pues en realidad sí las tienen. Todo arco precisa de una dóbela, una piedra en forma de cuña en su parte más elevada, que sirve para mantener unidas las demás piedras y que es la que aguanta todo el peso. Esa piedra es, en sentido arquitectónico, la clave de la bóveda. La miró para ver si ella sabía de qué le estaba hablando. Sophie se encogió de hombros y volvió a mirar el criptex. Pero es evidente que esto no puede ser una clave de bóveda, ¿no? Landon no sabía por dónde empezar. Las claves de bóveda, en tanto que técnicas para la construcción de arcos, habían sido uno de los secretos mejor guardados de los gremios de canteros y albañiles. En realidad esos gremios habían sido el origen de la masonería, pues mason, en francés, significa albañil. El grado del arco real, la arquitectura, las claves de bóveda. Todo estaba interconectado. El conocimiento secreto en relación al uso de una clave en forma de cuña para la construcción de un arco abovedado era en parte lo que había convertido a los constructores en artesanos ricos, y lo guardaban celosamente. Las claves de bóveda siempre habían estado rodeadas de un halo de secretismo. Y sin embargo, el cilindro de piedra que contenía la caja de palisandro tenía que ser evidentemente algo bastante distinto. La clave del priorato, si es lo que eso era, lo que tenían entre sus manos, no era exactamente lo que Landon había imaginado. La clave del priorato no es mi especialidad, admitió. Mi interés en el santo grial es básicamente simbológico, por lo que tiendo a ignorar la gran cantidad de leyendas que explican cómo encontrarlo. Sofía arqueó las cejas. ¿Encontrar el santo grial? Landon asintió algo incómodo, eligiendo mentalmente sus palabras con cuidado. Sofía, según la tradición de la hermandad, la clave de bóveda es un mapa codificado, un mapa que revela el lugar donde se haya oculto el santo grial. ¿Y tú crees que eso es lo que tenemos aquí? Le preguntó con expresión muy seria. Landon no sabía qué responderle. Incluso a él le resultaba increíble, aunque era la única conclusión a la que llegaba. Una piedra codificada oculta bajo el signo de la rosa. La idea de que hubiera sido Leonardo da Vinci el inventor del criptex, anterior gran maestre del priorato de Sion, era un indicador más de que aquello era en verdad la clave del priorato. Un diseño de un anterior gran maestro, materializado siglos después por otro miembro del priorato. Los indicios eran demasiado claros, como para rechazarlos sin más. Durante el último decenio, los historiadores se habían dedicado a buscar la clave en las iglesias francesas. Los buscadores del grial, perfectos conocedores de la tradición de juegos de palabras y dobles sentidos del priorato, habían llegado a la conclusión de que la clave de bóveda debía ser, literalmente eso, una clave de bóveda, una cuña arquitectónica, una piedra con inscripciones codificadas insertada en el arco de alguna iglesia. Bajo el signo de la rosa. En arquitectura las rosas no escaseaban. Rosetones en las ventanas, rosetones en las molduras. Y claro, abundaban las rosas de cinco pétalos rematando arcos, embelleciendo claves de bóveda. Como escondite, aquel punto de una iglesia era de una sencillez diabólica. El mapa para encontrar el santo grial se encontraba oculto en lo más alto del arco de alguna remota iglesia, burlándose de los ciegos feligreses que caminaban por debajo. —El críptex no puede ser la clave —rebatió Sophie. —No es tan viejo. Estoy segura de que mi abuelo es quien lo creo. Es imposible que forme parte de una leyenda tan antigua sobre el grial. —En realidad —dijo Landon con una punzada de emoción en la voz—, se cree que la clave de bóveda la ha creado el priorato en algún momento de estas dos últimas décadas. Sophie lo miró, incrédula. —Pero si este críptex revelara dónde se encuentra el santo grial, ¿por qué habría de dármelo a mí mi abuelo? Yo no tengo ni idea de cómo se abre. Ni siquiera sé qué es el grial. Para su sorpresa, Landon se dio cuenta de que Sophie tenía razón. Aún no había llegado a explicarle la verdadera naturaleza del santo grial. Pero esa historia tendría que esperar. Por el momento debían concentrarse en la clave. —Si es que eso es lo que tenemos aquí. Alzando la voz sobre el rumor de las ruedas blindadas del furgón, Landon le explicó someramente a Sophie lo que sabía sobre la clave de bóveda. Supuestamente, durante siglos, del mayor secreto del priorato, el paradero del santo grial, nunca había habido constancia escrita. Por motivos de seguridad, se transmitía oralmente a los nuevos senechos en una ceremonia clandestina. Sin embargo, en cierto momento del siglo pasado, empezaron a surgir rumores de que la política del priorato había cambiado. Tal vez fuera a causa de las nuevas tecnologías que permitían interceptar conversaciones, pero al parecer juraron no volver a pronunciar el nombre de aquel lugar sagrado. —Pero entonces, ¿cómo iban a poder transmitirse el secreto? —preguntó Sophie. —Aquí es donde entra en juego la clave de bóveda. Cuando uno de los cuatro miembros más destacados moría, los otros tres escogían de entre los escalafones inferiores a un candidato para ascenderlo a Seneschal. En vez de decirle dónde se escondía el grial, le planteaban unas pruebas mediante las que debía demostrar si era o no merecedor de aquella dignidad. Sophie pareció incomodarse al oír aquello, y Landon se acordó de lo que le había contado sobre las búsquedas del tesoro, que le organizaba su abuelo. En realidad, la clave de bóveda era algo parecido. Pero es que ese tipo de pruebas estaba a la orden del día en las sociedades secretas. La más conocida era la de los masones, y en ellas sus miembros ascendían a niveles más altos si demostraban que eran capaces de guardar un secreto, lo que lograban mediante una serie de rituales y pruebas de mérito que duraban años. Las pruebas eran cada vez más duras, y si se superaban, el candidato alcanzaba el grado trigésimo segundo de la masonería. —Así que la clave de bóveda es una preuve de mérito —dijo Sophie—. Si el Seneschal propuesto logra abrirla, se hace digno de recibir la información que contiene. Landon asintió. —Me había olvidado de que ya tenías experiencia en este tipo de cosas. —Y no sólo con mi abuelo. En criptología esto se conoce como lenguaje autoautorizado. Lo que quiere decir es que si eres lo bastante listo para leerlo, entonces es que tienes derecho a saber lo que pone. Landon vaciló un instante. —Sophie, ¿te das cuenta de que si en realidad esto es la clave, el hecho de que tu abuelo la tuviera en su poder significa que era un miembro muy destacado del priorato de Sion? Porque para saber eso hay que estar entre los cuatro primeros. Sophie suspiró. —Era un miembro destacado de una sociedad secreta, de eso no me cabe duda. Y todo apunta a que era el priorato. Landon tardó en reaccionar. —¿Sabías que tu abuelo pertenecía a una sociedad secreta? —Hace diez años. Vi unas cosas que no debería haber visto. Desde entonces no nos hemos vuelto a dirigir la palabra. —No es que mi abuelo fuera un miembro destacado. Es que creo que era el que tenía el rango más elevado. Landon no daba crédito a lo que acababa de oír. —¿Gran maestre? Pero es imposible que tú sepas algo así. —Prefiero no hablar del tema —dijo Sophie apartando la mirada, decidida a no hablar de algo que claramente le hacía daño. Landon seguía nonadado. —¿Jack Sonier, gran maestre? —A pesar de las increíbles repercusiones que podía tener aquello en caso de ser cierto, Landon tenía la intuición de que de aquel modo todo encajaba casi perfectamente. En el fondo, los anteriores grandes maestres del priorato también habían sido prominentes figuras públicas con sensibilidad artística. Buena prueba de ello había quedado desvelada hacía unos años con el descubrimiento en la Biblioteque Nacional de París de unos papeles que pasaron a conocerse como les dossiers secrets. No había historiador especializado en los templarios ni apasionado del santo grial que no los hubiera leído. Catalogados bajo el código 4LM249, los dossiers secretos habían sido autentificados por numerosos especialistas y confirmaban de manera incontrovertible lo que los historiadores llevaban mucho tiempo sospechando. Entre los grandes maestres del priorato estaban Leonardo da Vinci, Botticelli, Isaac Newton, Víctor Hugo y más recientemente Jean Cocteau, el famoso y polifacético escritor parisino. «¿Por qué no podía serlo, Jacksonier?» La incredulidad de Landon volvió a intensificarse al recordar que esa noche había quedado a reunirse con él. «El gran maestre quería verme. ¿Para qué? ¿Para charlar un rato sobre arte?» De pronto aquella posibilidad le pareció poco verosímil. Después de todo, si su intuición no fallaba, el gran maestre del priorato de Sion acababa de transmitir la información sobre la legendaria clave de su hermandad a su nieta, y a la vez le había ordenado a ésta que se pusiera en contacto con él. «Inconcebible». La imaginación de Landon no bastaba para evocar el conjunto de circunstancias que permitieran explicar el comportamiento de Sionier. Incluso en el caso de que temiera su propia muerte, quedaban otros tres seneschos que también conocían el secreto y por tanto garantizaban la continuidad del priorato. ¿Por qué tendría que correr el enorme riesgo de entregarle a su nieta la clave, y más teniendo en cuenta que no se llevaban bien? ¿Y por qué implicar a Landon un total desconocido? «En este rompecabezas falta una pieza», pensó Landon. Al parecer, las respuestas iban a tener que esperar un poco más. El sonido del motor reduciendo su velocidad les hizo levantar la vista. Bajo las ruedas se oía el rumor de la gravilla. «¿Por qué estamos parando tan pronto?», se preguntó Landon. Bernet les había dicho que iba a llevarlos fuera de la ciudad para mayor seguridad. El furgón frenó casi hasta detenerse y se internó por un terreno inesperadamente irregular. Sophie dedicó a Landon una mirada de preocupación y cerró la caja que contenía el criptex. Landon volvió a envolverla con la chaqueta. El furgón se detuvo, pero el motor seguía ronroneando. Los cierres de los portones traseros se empezaron a moverse. Cuando se abrieron las puertas, a Landon le sorprendió ver que estaban en una zona boscosa, bastante alejados de la carretera. Bernet se asomó al compartimento muy serio y con una pistola en la mano. «Lo siento mucho, pero no me queda otro remedio», dijo. André Bernet parecía incómodo con aquel arma entre las manos, pero los ojos le brillaban con una determinación que a Landon no le parecía sensato poner a prueba. «Lamento tener que obligarles. Dejen la caja en el suelo», dijo apuntándoles alternativamente a los dos que seguían en el interior del furgón. Sophie la tenía agarrada con fuerza contra el pecho. «Ha dicho que usted y mi abuelo eran amigos». «Tengo la obligación de proteger los bienes de su abuelo, y eso es precisamente lo que estoy haciendo, así que suelte la caja». «Mi abuelo me la ha confiado a mí», declaró Sophie. «Haga lo que le digo», ordenó Bernet levantando el arma. Landon vio que ahora el cañón le apuntaba a él. «Señor Landon, acérqueme usted a la caja y tenga claro que si se lo pido a usted es porque no dudaría ni un instante en disparar». Landon miró al banquero con desprecio. «¿Por qué lo hace? ¿Y usted qué cree? Para proteger los bienes de mis clientes. Ahora sus clientes somos nosotros». La expresión de Bernet se transformó por completo y se volvió fría como el hielo. «Mademoiselle Neve». No sé cómo ha conseguido la llave y el número de cuenta, pero está claro que ha habido juego sucio. De haber conocido el alcance de sus crímenes nunca les habría ayudado a salir del banco. «Ya se lo he dicho antes. Nosotros no hemos tenido nada que ver con la muerte de mi abuelo». Bernet miró a Landon. «Sí, pero en la radio insisten que no sólo le buscan por el asesinato de Jacksonier, sino también por el de otros tres hombres». «¿Qué?», exclamó Landon boquiabierto. «¿Tres asesinatos más?». Que fueran precisamente tres le sorprendió más que el hecho mismo de ser considerado el principal sospechoso. Parecía demasiada casualidad. Los ojos de Landon se posaron en la caja de palisandro. «Se han asesinado a los seneschos. Sonier no ha tenido otra salida. Debía traspasar la clave a alguien». «La policía ya lo aclarará todo en su momento. Por lo pronto yo ya he involucrado a mi banco más de la cuenta». Sophie lo miró. «Está claro que no tiene ninguna intención de entregarnos a la policía, porque en ese caso hubiéramos regresado al banco. Lo que hace es traernos hasta aquí y amenazarnos con una pistola». Su abuelo contrató nuestros servicios por algo muy concreto. Para que sus posesiones estuvieran a salvo y custodiadas con discreción. «Me da igual qué es lo que contiene esa caja, pero no pienso dejar que acabe considerada como prueba oficial de la investigación policial». «Señor Landon, acérquemela». Sophie negó con la cabeza. «No lo hagas». Sonó un disparo y la bala se estrelló contra el techo del furgón. La explosión sacudió el compartimento y el proyectil cayó en el suelo con un tintineo. «Mierda». Landon se quedó sin habla. «Señor Landon, quítele la caja». Repitió Vernet más seguro de sí mismo. Landon le obedeció. «Y ahora tráigala hasta aquí». Vernet seguía de pie. Detrás del parachoques trasero con el arma apuntando al interior del compartimento de carga. Con la caja en la mano, Landon avanzó en dirección a las puertas. «Tengo que hacer algo. Estoy a punto de entregarle la clave del priorato». Mientras se acercaba a la salida, su elevación respecto del suelo se hacía más evidente y empezó a plantearse si no podría usar aquella ventaja en su beneficio. Aunque Vernet mantenía el arma levantada, le llegaba a la altura de la rodilla. «Una patada bien dada, tal vez». Por desgracia, mientras avanzaba, Vernet pareció captar el peligro y retrocedió varios pasos hasta quedar a unos dos metros de él, fuera de su alcance. «Deje la caja junto a la puerta». Como no veía ninguna otra salida, Landon se arrodilló e hizo lo que le ordenaba. «Ahora póngase de pie». Landon empezó a incorporarse, pero se detuvo y se fijó en el casquillo de la bala que Vernet había disparado antes y que había ido a parar cerca de la hendidura que hacía que las puertas del furgón encajaran y quedaran perfectamente selladas. «Levántese y aléjese de la caja». Landon siguió inmóvil un instante, con la mirada fija en aquella ranura metálica y se puso de pie. Al hacerlo, movió discretamente la bala y se fue hacia atrás. «Vaya hasta el fondo y dese la vuelta». Vernet notaba que el corazón le latía con fuerza. Apuntando el arma con la mano derecha, se acercó a la caja para cogerla con la izquierda, pero se dio cuenta de que pesaba demasiado. «Tengo que cogerla con las dos manos». Miró a sus rehenes y calculó el riesgo. Estaban a unos cinco metros de él, al fondo del compartimento de carga, de espaldas. Se decidió. Dejó la pistola en el parachoques, cogió la caja con las dos manos y la bajó hasta el suelo. De inmediato volvió a apoderarse del arma y apuntarles con ella. Sus prisioneros no se habían movido lo más mínimo. «Perfecto». Ahora lo único que le quedaba por hacer era cerrar las puertas. De momento dejaría la caja en el suelo. Empujó una, que se cerró con un chasquido. Ahora debía asegurarla haciendo encajar la barra de seguridad en la ranura. Giró el tirador hacia la izquierda y la barra bajó un poco, pero se bloqueó inesperadamente sin llegar a encajar en la hendidura. «¿Qué está pasando aquí?» Volvió a intentarlo sin éxito. «La puerta no está bien cerrada». Le invadió una oleada de pánico y la apretó con fuerza, aunque sin moverse de donde estaba. «Hay algo que la bloquea». Burnett se giró para empujarla un poco con el hombro, pero en ese momento se abrió de golpe, le dio en la cara y le tiró al suelo. Le dolía mucho la nariz. Mientras se llevaba las manos a la cara y notaba la sangre tibia que le recorría por la cara, la pistola desapareció. Robert Landon saltó al exterior y Burnett intentó incorporarse, aunque no veía nada. Estaba aturdido y volvió a caerse de espaldas. Sophie Nebeu gritaba algo. Un instante después se vio rodeado por una nube de polvo y de humo. Oyó el crepitar de las ruedas sobre la gravilla y logró sentarse justo en el momento en el que el furgón, demasiado ancho para pasar, se empotraba contra un árbol. El motor protestó y el árbol se dobló. Al final, el parachoques cedió y se partió. El vehículo blindado se alejó con el parachoques medio colgando. Al llegar a la carretera de acceso, la noche se iluminó con las chispas del metal sobre el asfalto. Burnett se volvió hacia el vacío que había dejado el furgón. Aunque estaba oscuro, se veía que en el suelo no había nada. La caja de madera había desaparecido. Capítulo 50 El Fiat, que sin distintivo alguno se alejaba de Castelcandolfo, enfiló la sinuosa carretera que atravesaba las montañas de Alba en dirección al valle. En el asiento trasero, el obispa Ringarosa sonrió, notando en su regazo el peso de los fajos de bonos que llevaba en el maletín, y preguntándose cuánto tiempo pasaría hasta que él y el maestro pudieran cambiarlos. 20 millones de euros. Con aquella suma, Ringarosa podría comprar una gran cuota de poder, algo más valioso que el dinero. Mientras el coche se dirigía hacia Roma a toda velocidad, Ringarosa se preguntaba por qué el maestro aún no se había puesto en contacto con él. Se sacó el teléfono móvil del bolsillo de la sotana y verificó que tenía muy mala recepción. —Por aquí arriba hay poca cobertura —le dijo el chofer mirándolo por el espejo retrovisor—. En cuestión de cinco minutos salimos de las montañas y el servicio mejora. —Gracias. Ringarosa sintió una punzada de preocupación. —¿No hay cobertura en las montañas? Entonces, tal vez el maestro sí había intentado contactar con él. Era posible que algo hubiera fallado estrepitosamente y él no se hubiera enterado. Comprobó entonces el buzón de voz y constató que no había nada. Pero al momento se convenció de que el maestro no dejaría nunca un mensaje grabado. Era muy cuidadoso con sus comunicaciones. Nadie mejor que él entendía los riesgos de hablar abiertamente en el mundo moderno. La interceptación electrónica de datos había jugado un papel básico en la gran cantidad de conocimientos secretos de que disponía. Es por eso por lo que siempre toma tantas precauciones. Por desgracia, entre las medidas de prudencia del maestro estaba su negativa a facilitarle a Ringarosa ningún teléfono de contacto. —Saga ello el que inicie siempre la comunicación. Así que no se aleje mucho de su teléfono. Le había dicho. Ahora que Ringarosa se daba cuenta de que su aparato podía no haber estado operativo, empezó a temerlo que el maestro pudiera estar pensando si le había llamado con insistencia sin obtener respuesta. Pensará que algo va mal. O que no he obtenido el pago. El obispo empezó a sudar un poco. O peor, que he cogido el dinero y me he fugado. Capítulo 51 Aunque solo iban a 60 km por hora, el parachoques medio suelto rozaba el asfalto de aquella carretera secundaria, haciendo un ruido infernal y levantando chispas a su paso. —Tenemos que salir de la carretera como sea —pensó Landon. Apenas veía dónde se dirigía. El único faro delantero que funcionaba había perdido la alineación en el choque contra el árbol y lo que hacía era alumbrar el bosque que se extendía junto a la autopista. Según parecía, lo único blindado de aquel furgón era el compartimento de la carga. Sofí iba en el asiento del copiloto sin apartar la vista de la caja de palisandro que sostenía en el ragazo. —¿Estás bien? —le preguntó Landon. Sofí parecía muy afectada. —¿Tú crees que es verdad lo que ha dicho? —Sobre las otras tres muertes. —Totalmente. Eso responde a muchas preguntas. La desesperación de tu abuelo por traspasar la clave y el gran interés de Farsh en darme caza. —No, quiero decir, si crees que Bernet está intentando proteger a su banco tal como ha dicho. Landon la miró. —¿Qué insinúas? —Que tal vez quisiera quedarse en la clave. A Landon aquello no se le había ni pasado por la cabeza. —¿Y cómo iba a conocer el contenido de la caja? Estaba depositada en su banco. Conocía a mi abuelo. Tal vez supiera cosas. Y quizá decidiera apoderarse del santo grial. Landon negó con la cabeza. Bernet no le parecía el tipo de persona capaz de hacer algo así. —Según mi experiencia, sólo hay dos motivos por los que se busca el grial. O es gente muy ingenua que cree que está buscando el cáliz perdido de Jesús. O saben la verdad y ésta les supone una amenaza. Son muchos los grupos que a lo largo de la historia han buscado el grial para destruirlo. El silencio que se produjo entre los dos acentuó el chirrido del parachoques. Ya se habían alejado unos kilómetros y mientras Landon observaba la cascada de chispas que subía por el parabrisas, no estaba muy convencido de que aquello no fuera peligroso. Y aunque no lo fuera, si se cruzaban con algún otro coche llamarían mucho la atención. Así que tomó una decisión. —Voy a ver si puedo sujetar el parachoques con algo. Se metió en el arcén y paró el furgón. Por fin cesó aquel estrépito. Se fue hasta la parte delantera, con todas las alertas activadas. Ya le habían apuntado dos veces con una pistola esa noche y no se fiaba lo más mínimo. Aspiró una bocanada de aire de la noche e intentó serenarse un poco. Además de lo grave que era ser un fugitivo, Landon estaba empezando a sentir el creciente peso de la responsabilidad ante la idea de tener en su poder, junto con Sophie, las instrucciones codificadas que llevaban a uno de los misterios más importantes de todos los tiempos. Y por si aquella carga fuera poca, ahora Landon se daba cuenta de que cualquier intento de devolver la clave al priorato acababa de desaparecer. La noticia de aquellos otros tres asesinatos tenía oscuras implicaciones. Se han infiltrado en el priorato, que ha quedado expuesto. No había duda de que la hermandad estaba siendo espiada, o acaso hubiera un topo entre sus filas. Aquello tal vez explicara por qué Saunier les había traspasado la clave a ellos, a dos personas ajenas al grupo, a personas no significadas. No podemos devolver la clave de bóveda a la hermandad. Aunque Landon supiera cómo ponerse en contacto con algún miembro, era muy probable que quien acabara apareciendo para llevarse la clave fuera el mismísimo enemigo. De momento, al menos, parecía que la clave estaba en poder de Sophie y de él, lo quisieran o no. El frontal del furgón estaba en peor estado de lo que había supuesto. El faro de la izquierda había desaparecido y el de la derecha parecía una órbita ocular colgando de su cuenca. Landon la encajó, pero se volvió a salir. Lo único bueno era que el parachoques estaba casi arrancado del todo. Le dio una patada y le pareció que con un poco más de esfuerzo conseguiría soltarlo. Mientras daba patadas a aquel amasijo de metal doblado, recordó la conversación que había tenido hacía un rato con Sophie. Mi abuelo me dejó un mensaje en el contestador. Le había dicho. Me dijo que tenía que contarme la verdad sobre mi familia. En ese momento no se le había ocurrido nada. Pero ahora, conociendo la implicación del priorato de Sion, Landon sintió que una nueva posibilidad empezaba a emerger. De repente el parachoques se soltó con gran estrépito. Landon se quedó un momento quieto para recobrar el aliento. Al menos ya no irían por ahí soltando chispas. Levantó el parachoques y empezó a arrastrarlo hasta los árboles, preguntándose qué debían hacer. No tenían ni idea de cómo abrir el críptex, ni de por qué Saunier se lo había hecho llegar a ellos. Y desgraciadamente su supervivencia aquella noche parecía depender de las respuestas a esas preguntas. Necesitamos ayuda. Ayuda profesional. En el mundo del santo grial y del priorato de Sion, esa ayuda se reducía a un solo hombre. El reto, claro, iba a ser convencer a Sophie. Dentro del furgón, ella esperaba que Landon entrara y notaba el peso de la caja en el regazo. —¿Por qué me la ha dado mi abuelo? No tenía ni idea de lo que debía hacer con ella. —Piensa, Sophie. Usa la cabeza. El abuelo está intentando decirte algo. Abrió la caja y observó los discos del críptex. —Una prueba de mérito. En aquello veía claramente la mano de su abuelo. —La clave es un mapa que solo puede leer quien sea digno de ella. —Sí, aquello tenía que ser obra de su abuelo. Sacó el críptex de la caja y pasó los dedos por los discos. —Cinco letras. Los hizo girar uno por uno. El mecanismo se movía sin dificultad. Los fue alineando de manera que las letras que escogía quedaran entre las dos flechas de bronce que había en los dos extremos del cilindro. Formó una palabra, consciente de que era obvia hasta el absurdo. —Rial. Con suavidad, tiró de los dos extremos del críptex, pero nada se movió. Oyó el borboteo del vinagre en su interior y dejó de tirar. Lo intentó de nuevo con otra palabra. Vinci. Nada. Clave. Nada. El críptex seguía cerrado a cal y canto. Frunciendo el ceño, lo dejó en su caja y la cerró. Miró a Landon, que seguía afuera, y se alegró de que estuviera con ella esa noche. P.S. Buscar a Robert Landon. Ahora entendía los motivos de su abuelo para incluirlo a él en todo aquello. Ella no estaba preparada para comprender sus intenciones y le había enviado a Landon para que le hiciera de guía. Un tutor para supervisar su educación. Por desgracia para él, había acabado haciendo de bastante más que de guía esa noche. Se había convertido en el blanco de Vesufash y de una fuerza invisible decidida a hacerse con el santo Grial. Sea lo que sea. Sofí no estaba segura de si merecía la pena poner en peligro su vida para intentarlo. Cuando el furgón se puso en marcha de nuevo, Landon constató aliviado que ahora sólo se oía el ruido del motor. ¿Sabes cómo se va a Versalles desde aquí? Sofí le miró. ¿Nos vamos de visita turística? No, tengo un plan. Conozco a un historiador de la religión que vive cerca de Versalles. No recuerdo exactamente dónde, pero podríamos buscarlo. He estado en su casa de campo varias veces. Se llama Leight Stabin. Es un antiguo miembro de la Real Academia Británica de Historia. ¿Y vive en París? La gran pasión de Stabin es el Grial. Cuando hace quince años surgieron los primeros rumores sobre la clave de bóveda del priorato, se trasladó a Francia y empezó a rastrear por las iglesias con la esperanza de encontrarlo. Ha publicado algunos libros sobre la clave y el Grial. Tal vez a él se le ocurra cómo se abre el críptex y qué hacer con él. La expresión de Sofí era de desconfianza. ¿Y te fías de él? ¿Fiarme en qué sentido? ¿Te refieres a si nos robaría información? ¿O si no nos delataría? No tengo intención de decirle que nos busca la policía. Espero que nos aloje hasta que logremos aclarar todo esto. Robert, no sé si te has parado a pensar que a estas horas todas las cadenas de televisión de Francia están a punto de divulgar imágenes de nosotros dos. Vesufas siempre usa los medios de comunicación en su beneficio. Va a hacer que sea muy difícil que nos movamos sin que nos reconozcan. Fantástico, pensó Landon. Mi debut en la tele francesa será en la lista de los delincuentes más buscados. Al menos Jonas Fogman podía estar satisfecho. Cada vez que salían las noticias, las ventas de sus libros aumentaban. Ese hombre es muy amigo tuyo. Landon dudaba que Tevin mirara la tele. Y menos aquellas horas. Pero aún así aquella pregunta era difícil de responder. Su intuición le decía que Tevin era totalmente de fiar y que les ofrecería el refugio ideal. Teniendo en cuenta las circunstancias, seguramente haría todo lo posible por ayudarles. No sólo le debía un favor a Landon, sino que era especialista en el santo grial. Y Sofía aseguraba que Sonier había sido gran maestre del priorato de Sion. En cuanto tuviera conocimiento de ese dato, la idea de contribuir a resolver el enigma le haría salivar de placer. —Tevin podría ser un poderoso aliado —dijo Landon—, en función de lo que quieras contarle. —Es probable que Fash ofrezca una recompensa económica a quien dé información sobre nuestro paradero. Landon se echó a reír. —Créeme, dinero no es precisamente lo que ese hombre necesita. Leight Tevin era rico a la manera de los países pequeños. Descendiente del primer duque de Lancaster, Tevin había obtenido el dinero que tenía gracias a un antiguo procedimiento aún vigente que se conocía como herencia. Su mansión, a las afueras de París, era un palacio del siglo XVII con dos lagos privados. Landon lo había conocido hacía unos años, a través de la BBC. Tevin había propuesto al canal de televisión realizar un documental histórico en el que se divulgara el gran público la impactante historia del santo grial. A los productores les encantó el planteamiento de Tevin, sus investigaciones y sus credenciales, pero les daba miedo que el tema resultara tan chocante y difícil de creer que la reputación de la cadena se viera comprometida. A propuesta de Tevin, la BBC venció sus temores contratando a tres prestigiosos historiadores de distintas partes del mundo para que corroboraran la sorprendente naturaleza del secreto del santo grial. Y Landon había sido uno de los elegidos. Para la filmación, le habían llevado hasta la finca de Tevin. Eligieron la opulenta sala de la mansión y empezó a contar su versión ante las cámaras, admitiendo su escepticismo inicial al tener conocimiento de la historia alternativa del santo grial y describiendo a continuación que años de investigaciones le habían convencido de la verdad de aquella teoría. Finalmente, Landon acababa exponiendo los resultados de algunas de sus investigaciones, una serie de conexiones simbólicas que avalaban decididamente unas tesis en apariencia controvertidas. Cuando el programa se emitió en Gran Bretaña, a pesar de la seriedad de sus participantes y de lo bien documentadas que estaban las pruebas, chocó frontalmente con el arraigado pensamiento cristiano popular y despertó al momento una tormenta de hostilidades. En los Estados Unidos no llegó a emitirse, pero sus repercusiones resonaron a través del Atlántico. Poco después, Landon recibió una postal de un viejo amigo, el obispo católico de Filadelfia. El texto era muy breve. —¿Ed tú, Robert? —Robert, ¿estás absolutamente seguro de que podemos fiarnos de ese hombre? —le preguntó Sophie. —Sí, somos coligas. Tiene todo el dinero que quiere y me consta que siente desprecio por las autoridades francesas. El gobierno le cobra unos impuestos desorbitados por haber comprado una casa catalogada como parte del patrimonio histórico. Te aseguro que no tendrá ninguna prisa en cooperar con Fash. Sophie volvió la cabeza y clavó la mirada en la oscuridad de la noche. —Si vamos a verle, ¿qué vas a contarle? Landon no parecía preocupado. —¡Créeme! Lechdevin sabe más sobre el priorato de Sion y el santo grial que cualquier otra persona en el mundo. Sophie lo miró. —¿Más que mi abuelo? Quiero decir más que cualquiera que no pertenezca a la verdad. ¿Y cómo sabes que él no pertenece a ella? Devin se ha pasado la vida intentando dar a conocer la verdad sobre el santo grial. Y el voto del priorato es precisamente mantener oculta su verdadera naturaleza. Eso suena a conflicto de intereses. Landon entendía su reticencia. Sionier le había hecho llegar el críptex directamente a Sophie. Y aunque ella no supiera qué era lo que contenía, ni qué debía hacer con él, no estaba segura de si implicar a un perfecto desconocido era lo más indicado. Teniendo en cuenta la información potencialmente oculta en él, seguramente su actitud de cautela era sabia. —No hace falta que le contemos de entrada lo de la clave de bóveda. Tal vez sea mejor incluso no decirle nada sobre el tema. Su casa nos ofrecerá un refugio seguro para escondernos y pensar. Y puede que cuando hablemos con él sobre el grial, empieces a formarte una idea de ¿por qué tu abuelo quiso entregarte esto a ti? —A nosotros —corrigió Sophie. Landon sintió cierto orgullo y volvió a preguntarse por qué Sionier lo habría incluido también a él. —¿Sabes más o menos dónde vive el señor Thévin? Su finca se llama Chateau Villette. Sophie se volvió y abrió mucho los ojos, incrédula. —¿El Chateau Villette? —Sí, ese. —Tienes buenos amigos. ¿Conoces la finca? —He pasado por delante. Está en la zona de los castillos, a unos veinte minutos de aquí. Landon frunció al ceño. —¿Tan lejos? —Sí. Así te da tiempo de contarme de una vez que es, en realidad, el santo grial. Landon se quedó un instante en silencio. —Te lo contaré en casa de Thévin. Él y yo nos hemos especializado en diferentes aspectos de la leyenda, así que con la información de los dos podrás conocer toda la historia. Además, Thévin ha dedicado su vida ante el algrial, y oír la historia de sus labios es como si el propio Einstein te contara la teoría de la relatividad. Esperemos que a Leight no les molesten las visitas a horas indemnestivas. —Por cierto, no es Leight a secas, es Sir Leight. Landon había cometido aquel error solo una vez. —¡Thévin es todo un personaje! La reina le nombró Sir hace unos años por un completísimo trabajo histórico que realizó sobre la casa de York. Sophie lo miró. —¿Estás de broma, no? ¿Me estás diciendo que vamos a visitar a un caballero? Landon esbozó una extraña sonrisa. —¡Vamos a la busca del grial, Sophie! ¿Quién mejor que un caballero para ayudarnos? Capítulo 52 El Chateau Villette, que ocupaba una extensión de 74 hectáreas, estaba situado a 25 minutos al noroeste de París, cerca de Versalles. Proyectado por François Mansart en 1668 para el conde de Offlay, era uno de los castillos históricos más significativos de la región parisina. Dotado de dos lagos rectangulares y de unos jardines diseñados por Le Notre, el Chateau Villette era, como su nombre indicaba, algo más que una mansión. A aquella finca muchos la conocían como la Petite Versailles. Landon detuvo el furgón blindado a la entrada del camino de acceso, que tenía casi dos kilómetros de extensión. Detrás de una impresionante verja de seguridad, la residencia de Sir Leight, Tevin, se recortaba sobre un prado en la distancia. Un cartel atornillado a los barrotes dejaba las cosas claras, para quien supiera inglés. Como para proclamar que su hogar era una isla británica, Tevin no solo había puesto los carteles en su idioma, sino que el intercomunicador estaba colocado a la derecha. Es decir, en el lado del copiloto, en toda Europa menos en Gran Bretaña. Sophie miró aquel aparato mal puesto con extrañeza. ¿Y si alguien viene solo? No hagas preguntas. Landon ya se había encontrado en aquella situación. A Tevin le gusta que las cosas sean como en su país. Sophie bajó la ventanilla. Robert, es mejor que hables tú. Se estiró por encima de Sophie para llamar al timbre, y al hacerlo le llegó su perfume, y se dio cuenta de lo cerca que estaban. Esperó, en aquella postura algo incómoda, mientras por el altavoz se oían los timbrazos de un teléfono. Al final alguien descolgó y respondió con tono irritado y acento francés. ¿Chateau Billet, quién es? Robert Landon, dijo Robert extendido sobre el regazo de Sophie. Soy amigo de Sir Lake Tevin, y necesito su ayuda. El señor está durmiendo, como yo le estaba hace un momento. ¿Qué es lo que quiera de él? Es un asunto privado, de gran interés para él. Entonces seguro que estará encantado de recibirle mañana. Landon cambió un poco de postura. Es muy importante. También lo es el sueño de Sir Lake, si es amigo suyo sabrá que no goza de buena salud. Tevin había tenido la polio de pequeño, y llevaba hierros en las piernas y andaba con muletas. Pero a Landon, en su anterior visita, le había parecido tan vivaz y alegre que su enfermedad le había pasado casi desapercibida. Por favor, dígale que he descubierto nuevos datos sobre el Grial. Noticias que no pueden esperar a mañana. Se hizo una larga pausa. Finalmente alguien habló. Pero, hombre, ¿si aún vas con el horario americano? La voz era limpia y despejada. Landon sonrió, reconociendo al momento aquel marcado acente inglés. Lake, perdona por despertarte a una hora tan intempestiva. Mi mayorobo me dice que no solo estás en París, sino que dices no sé qué del Grial. Se me ha ocurrido de que tal vez así te sacaría de la cama. Pues lo has conseguido, sí. ¿Hay alguna posibilidad de que le abras la puerta a un viejo amigo? Los que buscan la verdad son más que amigos, son hermanos. Landon rió la exageración, acostumbrado a sus salidas teatrales. Pues claro que te abriré la puerta. Pero antes debo asegurarme de que tú en tu corazón anita la verdad. Una prueba a tu honor. Me responderás a tres preguntas. Landon gruñó, susurrándole a Sophie. Tranquila, ya te he dicho que es todo un personaje. Primera pregunta. ¿Prefieres té o café? Landon sabía que opinaba Sir Leight sobre el café americano. ¿Té? Earl Grey, respondió. ¡Excelente! Segunda pregunta. ¿Leche o azúcar? Landon vaciló. Leche, le susurró Sophie. Creo que los ingleses lo toman con leche. Leche. Silencio. ¿Azúcar? Kevin seguía sin decir nada. Un momento. Landon se acordó de la bebida amarga que le habían servido en su anterior visita. Se hizo cuenta de que la pregunta tenía truco. ¡Limón! Earl Grey con limón. Dijo. Sí, por supuesto. Kevin parecía estar pasándoselo en grande. Y finalmente, debo hacerte la pregunta más rosendo el chal. Hizo una pausa antes de proseguir en un tono muy solemne. ¿En qué año destronó un remero de Harvard a otro de Oxford en Henley? Landon no tenía ni idea. Pero se le ocurrió y si se lo preguntaba, solo podía ser por algo. Seguro que algo tan ridículo no se ha producido jamás. La verja se abrió con un chasquido. Tu corazón está limpio, amigo mío. ¿Puedes entrar? Capítulo 53 Monsieur Vernet. Al gerente de guardia en el banco de depósitos de Zurich le tranquilizó oír la voz del presidente al otro lado de la línea. ¿Dónde estaba? La policía está aquí y todos le están esperando. Tengo un pequeño problema. Le dijo con tono de preocupación. Necesito que me ayude inmediatamente. Tiene usted algo más que un pequeño problema, pensó el gerente. Habían rodeado por completo el edificio y amenazaban con hacer venir al capitán de la policía judicial en persona con la orden judicial que el banco había exigido. ¿Cómo puedo ayudarle, señor? El furgón blindado número 3. Tengo que encontrarlo. Desconcertado, el gerente comprobó la tabla de envíos. Está aquí, aparcado abajo en la zona de carga. No. Los dos individuos a los que busca la policía lo han robado. ¿Qué? ¿Y cómo han podido salir? No puedo entrar en detalles por teléfono. Pero tenemos un problema que podría acabar siendo muy perjudicial para el banco. ¿Qué quiere que haga, señor? Quiero que active el sistema de localización para emergencias del furgón. El gerente miró el panel de control que había al otro lado de la habitación. Como muchos vehículos blindados, todos los furgones del banco disponían de un dispositivo de seguimiento controlado por radio que se activaba a distancia desde la entidad. Él, personalmente, solo había tenido que usarlo en una ocasión tras el secuestro de un vehículo y el funcionamiento había sido impecable. Había localizado su paradero y había transmitido automáticamente las coordenadas a las autoridades. Sin embargo, esa noche tenía la impresión de que el presidente esperaba que todo fuera un poco más discreto. Supongo, señor, que es consciente de que si activo el sistema de localización, el dispositivo informará simultáneamente a las autoridades de que tenemos un problema. Bernet se quedó un instante en silencio. Sí, ya lo sé. Hágalo de todos modos. El furgón número 3. No cuelgo. Necesito su localización tan pronto como la tenga. Enseguida, señor. Treinta segundos después, a cuarenta kilómetros de allí, oculto bajo la carrocería del furgón blindado, un diminuto transmisor empezó a funcionar. Capítulo 54 Al enfilar el camino sinuoso y flanqueado por álamos, Sofí notó que los músculos se le relajaban. Y alivio dejar atrás la carretera. Y además se le ocurrían pocos sitios más adecuados para desaparecer del mapa que aquella finca privada y cerrada, propiedad de un simpático extranjero. Giraron al llegar a la glorieta de la entrada y el chateau Billet apareció ante sus ojos, a su derecha. Con sus tres plantas y sus al menos sesenta metros de longitud, el edificio tenía una fachada de piedra gris envejecida, iluminada por focos que contrastaba con los jardines impecablemente cuidados y con los plácidos estanques. Empezaron a encenderse algunas luces. En vez de llevar el furgón hasta la puerta principal, Landon aparcó en una especie de cobertizo destinado a tal efecto que había entre unos setos. —Mejor no arriesgarnos a que nos vean desde la carretera. —O a que Leitz se pregunte por qué llegamos en un furgón de estar talado. Sophie estaba de acuerdo. —¿Y qué hacemos con el criptex? Supongo que no deberíamos dejarlo aquí fuera. Pero si Leitz lo ve, ¿seguro que querrás saber qué es? —No te preocupes —le respondió Landon, que empezó a quitarse la chaqueta mientras se bajaba del furgón. Envolvió con ella la caja y la cogió en brazos como si fuera un bebé. —Con cuidado —dijo Sophie, insegura. —Debe y no sale a abrir la puerta. Prefiere hacer una aparición más espectacular. Ya encontraremos un sitio para guardarlo antes de que llegue. —En realidad... —Tal vez deba advertirte antes de que lo conozcas. Si Leitz tiene un sentido del humor que a mucha gente le resulta... raro. Sophie dudaba de que, después de todo lo que le había pasado aquella noche, algo pudiera parecerle raro ya. El sendero que llevaba hasta la entrada era un mosaico de cantos rodados. Moría junto a una puerta labrada de roble y cerezo con un picaporte de bronce del tamaño de un pomelo. Antes de que Sophie tuviera tiempo de agarrarlo, la puerta se abrió. Un mayordomo estirado y elegante apareció tras ella, alisándose el smoking y ajustándose la pajarita blanca que, por lo que se veía, acababa de ponerse. Parecía tener unos cincuenta años y era de rasgos refinados. Su expresión austera no dejaba lugar a ninguna duda. No le agradaba nada la presencia de los visitantes. —Si Leitz bajará en serrida... —declaró con un marcado acento francés. —Se está vistiendo y prefere no recibir en camisola. ¿Me llevo su abrigo? Añadió mirando con la frente arrugada la chaqueta que Landon llevaba hecha un ovillo entre sus brazos. —No, gracias. Estoy bien. —Claro que está bien. Síganme, por favor. El mayordomo les guió por un lujoso vestíbulo de mármol hasta una sala decorada con un gusto exquisito y tenuemente iluminada con lámparas victorianas de pantallas rematadas en borlas. El aire olía a antiguo, a aristocrático, a tabaco de pipa, a hojas de té, a jerez mezclado con el aroma húmedo de la piedra. En la pared del fondo, entre dos relucientes armaduras de cota de malla, había una tosca chimenea. Lo bastante grande como para asar un buey entero. El mayordomo se acercó a ella, encendió una cerilla y la acercó a unos troncos dispuestos sobre leña menuda. El fuego no tardó en arder. Se incorporó y se alisó la chaqueta. —El señor desea que se sientan como en casa —dijo antes de desaparecer. —Sofí no sabía en cuál de aquellas antigüedades sentarse. ¿En el diván renacentista de terciopelo? ¿En el balancín con patas de águila? ¿En uno de los dos bancos de piedra que parecían sacados de algún templo bizantino? —Landon sacó el críptex de la chaqueta. Se fue hasta el diván y deslizó la caja de palisandro por debajo, metiéndola bien para que no se viera. Acto seguido, sacudió la chaqueta y se la puso, pasándose las manos por las solapas. Se sentó en aquella pieza de museo y sonrió a Sofí. —Bueno, pues en el diván entonces —pensó sentándose a su lado. Al contemplar el fuego que ardía en la chimenea y sentir el agradable calor que desprendía, tuvo la sensación de que a su abuelo le habría encantado aquella estancia. De las paredes, forradas de madera, colgaban pinturas de los viejos maestros franceses y entre ellas reconoció una de Poussin, uno de sus pintores favoritos. Desde la repisa de la chimenea, un busto de isis tallado en mármol observaba la sala. Debajo de la diosa egipcia y dentro del hueco del hogar, dos gárgolas de piedra hacían las veces de morillos y abrían mucho las bocas, revelando unas gargantas huecas y amenazadoras. Las gárgolas siempre habían aterrorizado a Sofí cuando era niña, hasta que su abuelo la había curado de aquel temor, llevándola a los tejados de la catedral de Notre-Dame un día de tormenta. —¡Princesa, mira a esas tontas criaturas! —le había dicho, señalándole aquellas bocas que chorreaban agua. —Oyes el ruido extraño que sale de sus gargantas. Sofí asintió, sin más remedio que esbozar una sonrisa ante aquel sonido burbujeante. —Están gargoleando —continuó su abuelo—, haciendo gárgaras. De ahí es donde les viene su ridículo nombre. Y Sofí ya no había vuelto a tenerles miedo nunca más. Aquel recuerdo le clavó el aguijón de la tristeza al enfrentarla a la cruda realidad de su asesinato. El abuelo ya no está. Visualizó el críptex bajo el diván y se preguntó si Lace Chivin sabría abrirlo. —O si deberíamos planteárselo siquiera. Las últimas palabras del abuelo de Sofí le habían indicado que se pusiera en contacto con Landon, pero de involucrar a nadie más no había dicho nada. —Necesitábamos un sitio donde escondernos —se dijo a sí misma— y decidió confiar en el buen juicio de Robert. —¡Sí, Robert! —atronó una voz a su espalda. —¡Pero que viajas con una doncella! Landon se levantó y Sofí le imitó al momento. La voz provenía de lo alto de una escalera que serpenteaba hacia la penumbra de la segunda planta. Arriba se intuía una silueta que se movía en la penumbra. —¡Buenas noches! —Permíteme que te presente a Sofí Neveu —gritó Landon. —Es un honor —respondió Tivin moviéndose hacia la luz. —Gracias por recibirnos —dijo Sofí que ahora veía que aquel hombre llevaba hierros en las piernas, usaba muletas y bajaba peldaño a peldaño. —Sabemos que es muy tarde. —Es tan tarde, querida, que ya es temprano. ¡Buenita y pan americán! —Sofí negó con la cabeza. —¡Parisien! —¡Su inglés es magnífico! —Gracias, estudié en el Royal Holloway. —Eso lo explica todo. Tivin seguía descendiendo entre sombras. —No sé si Robert le habrá dicho que yo lo hice casi al lado en Oxford. —Sonrió, dedicando a Landon una sonrisa burlona. —Claro que también solicitame ingresos en Harvard, por si acaso. Su anfitrión llegó al final de la escalera. Y a Sofí le pareció que tenía tan poco aspecto de caballero como Sir Elton John. Corpulento y rubicundo, Sir Lake Tivin era pelirrojo y tenía unos ojos marrones vivaces que le brillaban cuando hablaba. Llevaba unos pantalones de pinzas y una camisa ancha de seda bajo un chaleco de cachimir. A pesar de los hierros de las piernas, tenía un porte digno, erguido, vertical, que parecía más la herencia de su noble alcurnia que el producto de un esfuerzo consciente. Tivin se acercó por fin a ellos y le tendió la mano a Landon. —Robert, veo que has perdido unos kilos. Landon sonrió. —Pues me parece que los has encontrado tú. Tivin soltó una carcajada y se dio unas palmaditas en la barriga. —Tú, chef, mis únicos placeres carnales, últimamente parecen ser los culinarios. Se volvió hacia Sofí, la sostuvo la mano. Hizo una ligera reverencia y le rozó los dedos con los labios. —¿Mi lady? Sofí miró a Landon desconcertada sin saber si había retrocedido en el tiempo o si estaba en un manicomio. El mayordomo, que les había abierto la puerta, entró con un servicio de té que dejó en la espléndida mesa que había delante de la chimenea. —Este es Remy Legaludic, mi mayordomo. El flaco criado levantó la cabeza, embarado, y volvió a desaparecer. —Remy, es de Lyon. Murmuró Sir Leight como si aquello fuera una desgraciada enfermedad. Pero prepara muy buenas salsas. Landon parecía divertido. —Yo creía que te traías el servicio de Inglaterra. —¡No, por Dios! No le deseó a nadie un chef inglés, excepto a los inspectores de acción de franceses, claro. Miró a Sofí. —Perdoné-moi, mademoiselle Neveu. Tenga por seguro que mi desagrado por los franceses se limita solo a los políticos y a la selección de fútbol. Su gobierno me roba el dinero, y su equipo nos humilló hace muy poco. Sofí le sonrió. Tivin se la quedó mirando un momento antes de volver a fijarse en Landon. —¿Os ha pasado algo? Parecéis alterados. Landon asintió. —Sí. Hemos tenido una noche interesante, Leight. —No lo duro. ¿Llegáis a mi puerta en plena noche hablando del grial? Dime la verdad. ¿Tiene que ver con el grial, o me lo has dicho porque sabías que era lo único que me sacaría de la cama? —Un poco de las dos cosas. —Pensó Sofí, pensando en el críptex que estaba escondido bajo el diván. —Leight, queremos hablarte del priorato de Sion. Las pobladas cejas de Tivin se arquearon, intrigadas. —Los custodios. —Bueno, entonces sí que tiene que ver con el grial. —¿Y dices que tenéis información? ¿Algo nuevo, Robert? —Tal vez. —No estamos seguros. Quizás se nos ocurra algo mejor si hablamos primero contigo. Tivin meneó el índice. —Estos americanos siempre tan listos. —El juego de Kid Procure. —De acuerdo, estoy a vuestra disposición. ¿Qué es lo que queréis saber? Landon suspiró. —Me gustaría que le explicaras a la señorita Neveh la verdadera naturaleza del santo grial. —Tivin parecía sorprendido. —¿Cómo? ¿No la conoce? Landon negó con la cabeza. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Sir Leight era casi obscena. —Robert, ¿me has traído a una virgen? Landon le guiñó un ojo a Sophie. —Virgen, es como los apasionados del grial llaman a quien no ha oído nunca su verdadera historia. Tivin miró a Sophie impaciente. —¿Qué es lo que sabe exactamente? Sophie le expuso brevemente lo que Landon le había contado esa noche. El priorato de Sion, los caballeros templarios, los documentos del santo grial que muchos defendían que no era un cáliz, sino otra cosa mucho más poderosa. —¿Y eso es todo? Tivin le dedicó a Landon una mirada escandalizada. —Robert, yo creía que eras un caballero. Le has escatimado el clímax. —Lo sé. Me ha parecido que a lo mejor juntos tú y yo podríamos... Por lo visto, le pareció que aquel símil ya había llegado demasiado lejos y se detuvo. Tivin había vuelto a clavar en Sophie su penetrante mirada. —Es usted una virgen del Grial, querida, y créame, no olvidará nunca su primera vez. — cancelled a la rhinoceros martes. —¡ naa, hoy vamos! — !! Cuando en cada vez te da cuenta una desgracidades de Elite Planet B.